Charros de Jalisco concretó la barrida en el tercer juego de la serie al vencer por pizarra de 3x2 a Sultanes de Monterrey y con ello mantuvo el liderato en la segunda vuelta de la Liga Mexicana del Pacífico. El cubano Henry Urrutia se convirtió en el héroe del partido al impulsar las tres carreras para la novena tapatía, mientras el picheo mantuvo a raya a la ofensiva regiomontana. Con este resultado, los tapatíos marchan como líderes en la segunda vuelta de la temporada con récord de 6-1, mientras los de Monterrey están en el sótano de la clasificación con 1-6.